He oído muchos mensajes, inclusive me atacan a mí, diciendo que soy una mala mujer, que no lo dejo, que solamente quiero que esté con mi hija. Acuérdense que hay un papá y una mamá. Pamela Franco revela por qué Cristian Domínguez no asistió al cumpleaños de su hijo Valentino. La cantante de cumbia se presentó en vivo en el programa En Boca de Todos, donde señaló que no es una mala mujer por supuestamente no dejar ir a Cristian Domínguez a la casa de Carla Tarazona. Según dijo, en esta ocasión, la conductora no invitó al cumbiambero al cumpleaños de su propio hijo. Ellos, Cristian me comentó desde hace muchos años, igual que con Camila, tenían unos acuerdos, siempre los cumpleaños y fechas especiales, ellos se dividen. El año pasado sí nos invitaron, pero creo que fue por pandemia. ¿Este año no los han invitado? Es más, yo le dije a Cristian porque yo también no me puedo meter, son cosas de ellos y esperamos hasta el último momento que de repente nos dijeran para ir, pero también teníamos el cumpleañito de la primita hermana de la familia Cristian. Entonces, como nunca llegó a la invitación, dijimos, como él se fue a trabajar, inclusive todavía no regresa, dijimos esta semana, entonces pasaremos con él y le celebramos algo nosotros. Ante ello, Tula Rodríguez le consultó a Pamela si lleva una buena relación con la mamá de Valentino o existe alguna enemistad. Perdón, tú no tienes una relación con Carla, entonces. ¿Cuál es la relación con ella? ¿No es una relación cordial o ahí distante? No, no, no es que cordial, ni mala, ni buena. Cuando nos hemos visto, nos hablamos normal, amablemente, con respeto, pero no es que nos comuniquemos ni nada. Pamela, yo te voy a decir algo. Yo no vivo con mi hija, es el cumpleaños de mi hija y yo no necesito invitación. Es mi hija, yo voy. Es que tú la, escúchame, tú me dices eso y yo también te puedo entender y dime, o sea, yo también te puedo decir lo mismo, pero Christian tampoco puede ir si no la han invitado. Esto es Next Perú, un canal donde encontrarás las noticias del espectáculo y mucho más. Gracias por vernos, amigos.